Bueno, mi nombre es Carlos Becerra, soy artista cubano y he venido acá a Nox a hacer un mural que se llama Confort y tiene que ver un poco con la identidad, con la creencia, la cultura, con la ignorancia de un lugar o no, y tiene que ver con modificar precisamente una pared de ladrillos, de bloques, dándole una apariencia más amigable, más cómoda, más confortante y tiene que ver con modificar esa sensación que tenemos habitual de la relación con una pareja. La experiencia de venir acá ha sido interesante, compartir con la sede, con la galería, con otros artistas y creo que ha sido una experiencia muy importante.